¿Cuál ha sido el lugar más chingón, más chido que ha sido en cuestión de exploración urbana? Hay varios, Gafé. Si nos vamos al más chido, yo creo que es el barco. El barco de Veracruz, de hecho para los cinco canales de YouTube que fuimos ese día, yo creo que a quien le preguntes es nuestra mejor aventura desde que salimos desde Guadalajara. Fue nuestro primer viaje juntos, se disfrutó desde que nos fuimos, desde que dormimos en el hotel. Todo yo creo que es lo mejor y a nivel México yo creo que es el mejor lugar urbex que puede haber en México. Ese barco encallado ahí en Alvarado, Veracruz, es el mejor lugar. Es el mejor por mucho. Y aquí en Jalisco que tú digas, este fue el más chingón que he ido. Los túneles de Guadalajara. Los túneles de Guadalajara, te digo yo desde niño crecí con ese mito. Investigué eso que me había contado mi mamá, de que ella vio el río y todo eso. Después por ahí en YouTube vi una persona, una persona mayor donde decía que en el teatro de Goyado vi entrada a los túneles y ese señor te da cada detalle, te dice en dónde está la entrada y todo. Fui, la investigué, no la encontré. Yo grabo mucho con Silent GDL, Igor y Valdés. Somos como tres canales hermanos, casi casi. Me acabé de conocer a Silent GDL y me gané la confianza de él. Prácticamente fue él quien me invitó a unirme al grupo y un día me mandó unas fotos. Pero me mandó, ya ves que en el WhatsApp hay fotos de que las puedes ver un segundo nada más. Me mandó tres fotos. Ah, tiene poco. Me mandó, no, no te creas, las borró luego, luego. En cuanto las vi las borró y me mandó un monito de que me callara. Y yo dije, ¿son los túneles? Y me dijo, sí, ya entré. Pero yo nunca me ha gustado preguntar. Si no me quieren compartir una información que no es, no pregunto. Al tiempo después me gané la confianza y me dijo, ¿sabes qué? ¿Te gustaría ir a los túneles? Yo encantado. Yo encantado. Esa vez fui casi casi como novia, como un novio que quiere ver a su novia. Y el corazón latía, latía fuerte. Aunque yo ya tenía una idea de dónde era la entrada. Porque el mismo señor que dijo del de Goyado, él en uno de sus videos revela por donde nosotros entramos. Entonces cuando él me dijo, vamos a dejar el carro estacionado por tal lado. Le dijo, oye, de casualidad no vamos a entrar por este lugar. Y me dijo, sí, ¿cómo sabes? Le dije, es que hay un video de un señor que revela la entrada. O sea, la entrada de los túneles ahí está en internet. Desde hace un chingo de tiempo. Pero la gente no cree. Como es una persona mayor que está sentada ahí en su escritorio, no cree. Entonces algo yo he aprendido es que le creas a las personas mayores. Ese es parte del éxito del canal. Creer a las personas mayores. De ahí viene lo bueno. De creerles todas sus aventuras. Entonces entramos ese día a los túneles. Me dijo Silent, porque nada más fuimos él y yo. Me dijo, pues aquí para que conozcas. Le dije, ¿cuántos has entrado? Me dice, no, nada más como media hora me tomé unas fotos. Dice, todos son iguales. Pero si quieres le damos. Y le dimos. Y pues ándale que nos encontramos con una recámara ahí abajo. Y adentro de la recámara había otra. Y había unas escaleras. Luego había unas escaleras que iban para arriba. Y luego ya le dimos. Llegamos a un derrumbe. Luego nos metimos a otro lugar donde había otra bovedita. Como con una puerta ahí como si fuera la Segunda Guerra Mundial. Me viene entrancada. Entonces nos llamó mucho la atención lo que había ahí abajo. Dijimos, no, es que tenemos que venir. O sea, las historias son reales. Y comenzamos a ir hasta que lo recorrimos. Todo lo que se puede recorrer en las entradas que sabemos. Las demás sabemos las entradas, pero ya están tapeados. Y las personas nos dicen, no, es que ya no puedes parar por allá. Hay una casa del centro que tiene tres entradas a los túneles. Y el señor los tiene tapeados los tres. Pero uno, dos, las levantas y puedes ver adentro. Y puedes bajar un pedacito. Pero el otro está sellado desde arriba. El señor nos comenta que porque él dio aviso a Lina. Hay dos cofres ahí adentro. Dio aviso a Lina y Lina le dijo, ah, después venimos a revisar. Y no han ido a revisar. Hay una iglesia del centro también donde se encontraron dos, se puede decir, osamentas de algunos guardias españoles. Ahí están. Ajá, se hundió una parte del altar, creo, o algo así. Y taparon. O sea, nadie investigó. Y así mucha gente me contacta de que, oye, es que nosotros vivimos en el centro de una casa vieja y, no sé, nos daba miedo y cerramos. Y tú cuando vas recorriendo las partes por abajo, ves las alcantarillas arriba. Hay otras partes que salen conexiones de luz. Hay otras partes que ves madera. Que posiblemente hay un piso arriba. O sea, pero la mayoría de gente lo cerró. Y están, o sea, es muy poco ya lo que puedes recorrer. Porque yo vi en el de Yulay. Fue un video de Yulay que salen en una parte céntrica y, bueno, es literal una avenida del centro. Y dije, ay, cabrón. No es, estamos literal debajo de los túneles y ni cuenta nos hemos dado. Muchas personas. Es que no te imaginas la magnitud de los túneles. Los túneles originalmente iniciaron, o sea, los túneles. Entonces, aquí el problema con mis videos o cualquier video. Yulay fue mucho después que nosotros. Lo llevaron otros dos compas que iban con nosotros. Contactaron a Yulay y lo invitaron para que fuera. Pero nosotros ya hemos explorado desde mucho antes. Había un sacerdote, no recuerdo, pero era el apellido Buceta. Era del tiempo de Fray Antonio Alcalde y todos ellos. Entonces, cuando se instaló aquí Guadalajara, se vinieron especialmente aquí por la cantidad de veneros que había en la parte de abajo. El Parque Agua Azul era, no sé si conozcas el Parque de Camecuaro, en Michoacán me parece que es. Entonces, el Parque de Agua Azul era algo así parecido. La gente iba a lavar, a cotorrear, había peces y todo. Ahí lo ves y no te imaginas que en su momento hubo eso. Todo estaba lleno abajo de, estaba el río San Juan de Dios, donde la gente lavaba sus ropas. Estaba Colomos. Chete que vino Buceta y vieron, pues, que había mucha agua por debajo. Y dijeron, ¿cómo podemos abastecer aquí la ciudad? Bueno, pues, hay que hacer unos canales por debajo donde se filtre el agua y todo eso. Los primeros túneles eran totalmente, pues, abajo sí es puro jal. O sea, yo he estado abajo y Jalisco es, pues, puro jal, pues, viene el nombre. Y sí es puro jal ahí abajo. Pero, ya después, se siguieron ampliando estos túneles y ya después los empezaron a hacer con ladrillo, con piedra y todo eso. Pero empiezan, esos túneles desde Colomos van hasta el Coli, van hasta el Centro, van hasta San Rafael, van hasta Tetlán. O sea, no tienes idea de la cantidad de túneles que hay por debajo de la ciudad. Hay gente que se llegan hasta Tlaquepaque, al centro de Tlaquepaque. No se conectan, pero Tlaquepaque tiene sus propios túneles por sí solos. Y a cualquier, casi casi a cualquier pueblo viejo donde hayan llegado los españoles, vas a encontrar túneles. Eso es un hecho. O sea, las historias, yo ya las tengo comprobadas que son ciertas. Fueron recolectores de agua. Sí, la onda, qué uso se les dio después. Pues empiezas a analizar ya cuando estás abajo, más o menos, yo creo que estoy posicionado abajo de una iglesia. Yo creo que estoy aquí debajo de la casa donde vivió este personaje que era un político famoso. Entonces, sí, pues la gente aprovechó y decía, no, estoy sacando agua porque estoy viendo que son suficientes grandes para yo estar abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues se metían abajo, ¿no? O sea, dice que el cardenal, bueno, algún padre de la catedral, de repente ya estaba ahí en Palacio de Gobierno, ahí con el gobernador o la persona que estaba encargado en ese tiempo. Y nunca vieron cuando, los reporteros lo esperaban afuera y nunca pasaban. O sea, sí se trasladaban por abajo. Y ahorita se siguen trasladando. ¿Todavía hasta la fecha? Sí, sí, pero ya túneles modernos. Ah, sí, claro. Por ejemplo, de Palacio de Gobierno, un estacionamiento de ahí del centro tiene su propio túnel, queda ahí adentro. Pues nunca vas a ver qué van a salir. Entra el carro y se meten y salen. Pero ya no utilizan estos... No, ya están tapeados y ya están la mayoría derrumbados. Yo creo que los pedazos que se conservan sí se debe hacer algo para que sea turístico. Pues al final de cuentas es parte de la historia de Guadalajara, estaría muy bien. Pero no creo que muchas personas o los gobernadores quieran invertir, ¿no? Sí, tendría que hacer una inversión bastante. Creo que sí se deberían de recuperar. Pero si lo vemos ya del lado de Exploración Urbana, me gustaría que sigan ocultos. Me gusta ese sentido de historia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo revelan ese túnel? Pues te aseguro que sí hay gente que va a estar interesada. Pero hay muy pocas personas que les gusta este tipo de temas. Entonces, después que esas personas conozcan, ya no les van a quedar a ir dos, tres, cuatro veces como un parque de diversiones o como al cine. Entonces, prefiero tener ese cierto misticismo y que sepan que hubo exploradores que los pudieron conocer. ¿Crees que sea prudente para todos los exploradores estar buscando este lugar? Porque, digo, tú puedes guardar el secreto de dónde están los túneles, pero a lo mejor otro explorador los llega a encontrar y se empieza a hacer como ese chismecito y llega a oídos de muchas personas. Y quizá alguien que no le tiene el amor a la exploración únicamente vaya al vandalismo, ¿no? O quizá temas de otro tipo de cosas como lo que estamos pasando hoy en México con la violencia que se vive. ¿Lo crees que sea bueno estarlo pasando de boca en boca, perdón? Fíjate que nosotros con ese spot éramos muy, muy celosos. Sí empezamos a llevar gente, pero personas que en verdad lo merecieran. Por ejemplo, si tú fueras un explorador, aunque te conocí ahorita el día de hoy, no te llevaría a la primera. O sea, yo debería de considerar a mi criterio o el grupo, sabes que esta persona es de nuestra confianza y hay que llevarlo. El problema es que algunas personas que conocían, pues empezaron a llevar gente, empezaron a hacer negocio prácticamente. Empezaron a cobrar, no sé, por ir. En una ocasión, una persona no completaba. Porque haz de cuenta que la entrada original es por un lugar que tiene candado. Y ahí tenías que dar dinero, como mil doscientos por entrar o algo así. Cuando tú comienzas en YouTube, sabes que no se gana nada. O sea, y para dar mil doscientos para que te dejen entrar a un lugar, está canijo, les voy a dar lo que gano en toda la semana. Claro. Les voy a dar y no sé qué voy a ver ahí adentro y no sé si me va a generar un ingreso. De hecho, cuando yo fui, ni siquiera monetizaba. Entonces, imagínate dar mil doscientos. El chiste que al tiempo entró otra persona, esa no era del grupo, no sabemos ni él cómo supo con la entrada. Pero para completar los mil doscientos dijo, ah, bueno, voy a llevar a otra persona. Y esta persona era una persona senderista. Y un día vio una foto de treinta personas ahí abajo. O sea, ya estaba haciendo negocio este cuate. Y se me hace una irresponsabilidad porque no cualquier persona puede entrar ahí abajo. Hay una parte donde arriba pasas, bueno, arriba hay un parque y tú pasas por debajo y las raíces están ahí. Una persona que le salga una cucaracha, un murciélago, que se resbale. Porque hay un pasillito, pero a veces hay lodo, graba y del otro lado es pura agua. Que se resbale, no mida. Se va a agarrar de la raíz y se le va a venir todo encima. Entonces, nosotros sí somos muy cuidadosos con ese tipo de cosas. Pero ya ahorita en silla, quien le busque ahorita poquito en internet va a saber cómo entrar. Ya nada de secreto. Nosotros guardamos el secreto lo más que se pudo, pero tenemos otras entradas, pero son muy pobres. O sea, no hay cómo mostrar un video a la gente de que existen más entradas. Sabemos que existen y bueno, ya esas no las vamos a revelar. Pues ya casi es inevitable de que más personas se vayan enterando día a día dónde está esto. Pues como bien lo decíamos, estaría bien que lo hicieran algo turístico para que de una forma el gobierno pueda controlar y pueda darle inclusive hasta mantenimiento. Porque bien lo acabas de decir, puede ser hasta peligroso que una persona esté allá abajo en estos túneles. Sí, sí, sí. El peligro ahí está latente totalmente. De hecho, la segunda vez que fuimos encontramos un gran derrumbe. Íbamos tres personas ese día. Dos siguieron. Yo no me atreví. Por la cuestión de que yo si veo algo muy peligroso, yo sí de volada se me viene en mente a mi familia. Digo, no. Primero está mi familia antes que nada. Antes que cualquier like. Antes de lo que pueda ganar por este video. Antes que todo, está primero mi familia. Y ese día me regresé, pero soy una persona responsable prácticamente. A veces me tomo como que llevo la responsabilidad de las personas que van conmigo. Todas estas personas les dije, ¿sabes qué? Si ustedes quieren seguir, nada, vamos haciendo algo. Vamos a ponernos un tiempo. Si en una hora ustedes no han regresado, voy a ir por ustedes. Entonces, de favor, les encargo que en una hora estén en este punto. Sí, está bien. Y llegaron a la hora. Pero sí, por lo menos que está peligroso ahí abajo. Hay que ser responsable. Recuerdo que en el video de este de la hidroeléctrica, en el puente que estaba ahí colgante, las tablas ya estaban podridas. Y bien lo dices. Es mi cumpleaños y no quiero que mis hijos se la pasen mal en caso de que algo me vaya a pasar. Y hay gente que no dice, le damos. Le damos. Y por sentirse los valientes lo hacen. Yo pensé que estos túneles eran hechos, porque lo he escuchado muchas veces, por el tema de los cristeros. De los cristeros. Pero entonces no fue así. No, no. Los cristeros sí se refugiaron. Pues era una cacería que traían contra ellos. Y había que refugiarse de quien los estaba cazando, que era el gobierno. Pero no fueron originalmente para ellos. De hecho, otras personas las conocen como los túneles cristeros, pero nada que ver. Ya los utilizaron ellos para eso. Sí, yo también lo haría. Si me están persiguiendo y yo sé que en mi casa tengo un túnel y quepo y todo, pues le doy. ¿Has ido al Panteón de Belén? Sí, he ido. Una vez en la noche. Sí, pero ¿fuiste por el tema del canal o...? No, fui antes de hacer el canal. Y mucha gente me pide que haya video del Panteón de Belén. Pero salí un poco decepcionado del recorrido. Y quizás es eso que no me hace regresar al Panteón. ¿Por qué? Pues el recorrido estaba muy equis. Lo esperé con mucha ansia, porque habían durado mucho tiempo deshabilitados. Y cuando los habilitaron, yo dije, yo quiero ir al Panteón de Belén. Y hasta fui al recorrido de las 12 el ano. Y no, o sea, no. Las personas que hicieron el recorrido, no. O sea, invité a ocho personas y de las ocho todos me dijeron, yo ya no regreso. Yo ya no regreso. Me gustaría regresar, pero para hacer ya un video nocturno. Pero ese permiso a mí solo no me lo van a dar. ¿Por qué? Bueno, no he platicado directamente con ellos. Pero una persona que tiene relación con ellos me dijeron, no, es que en la noche tú solo no. Tienes que entrar a fuerzas como con un grupo y así. Y esta persona pues sí los conoce. Te digo, no he ido. Pero todos más ahorita por lo pronto como que me nazca de ir. No. Y me gustaría más que nada por las historias que se encuentran, ¿no? De terror. Porque te aseguro que voy a ir y no me van a asustar. Te aseguro que voy a andar paseando entre las tumbas y no me van a asustar. Hay muchos que hacen como que los asustan, ¿no? Pero muchos que hacen que los asustan y aparte la historia que existe ahí, pues, de que los médicos que jugaron a medianoche, que como un reto, ¿no? De que no te atreves a brincarte y el muchacho le dio un infarto y se murió. Y eso, pues, son leías urbanas y son bien bonitas. Pero el Panteón de Belén, te digo, ese día me llegó un sabor amargo y sí, pienso ir algún día. Espero me den un permiso para andar ahí explorándolo bien a detalle. De hecho, quisiera entrar al mausolio ese grande que está ahí, el más grande, el más bonito que hay. Sí me gustaría, pero sí, yo creo que nos lo reservamos ahorita al Panteón de Belén. Igual, día que vaya, pues, hacemos algo muy bonito, un verdadero documental. Así es, yo he tenido, o tengo por ahí un camarada que también ha solicitado en dos ocasiones un permiso para grabar en la noche y no le contestan. Que, ojo, el Ayuntamiento de Guadalajara está obligado mínimo a dar contestación de no, no permitimos el acceso, pero que ni siquiera les contestan. Y ahorita eres la segunda persona que me dice que muy difícil te dan un ingreso a este tipo de lugares. Sí, yo te digo, no lo he pedido. Y sé que si voy en un grupo me van a dar el tour, porque es algo turístico. Pero, pues, es que yo siento que en algo turístico se pierde el toque. Se pierde el toque porque no va a hacerle falta quién se ría, quién hable. O el día te va a carrerear, no te va a hacer unas tomas. Y, pues, digo, si no voy a hacer algo bien, pues mejor no lo hago. Aunque me lo esté pidiendo la gente, si no voy a hacer algo bien, pues no lo hago. Yo quiero que las personas se lleven esa sensación como si estuvieran ahí conmigo, ¿no? Que mis ojos sean sus ojos, es lo que yo quiero mostrar. Que es lo que llama mucho la atención, porque de verdad uno siente que está explorando también ese lugar y te llevas algo chido de este tipo de videos de exploración. Sí, pues eso es lo principal del canal. Quiero que sientan que van ahí conmigo. Y mi vocabulario es, a veces la gente me critica de ignorante. O sea, salen los expertos, no es que así no se dice. O es que, ¿por qué no investigas antes? Es que yo no quiero investigar antes. Yo quiero sentir la emoción de que lo estoy... A mí no me costará nada ir al Panteón de Belén y meterme a ir a investigar las historias de cada persona que está ahí. Pero ya cuando vaya, ya sé qué es esa tumba. O sea, quizás tiene algún grabado mazón y pues ya no lo voy a ver como grabado mazón. Quizás la primera vez que yo vaya, ¡ah! Está tiendo un mazón, a ver, vamos a investigar. A ver qué grado es, a ver qué podemos ver. Ese hormigueo que sientes cuando estás descubriendo algo como cuando eres un niño. Entonces yo por eso investigo un poco, pero no investigo ni fotografías, no investigo más a detalle. Y vienen los criticones, pues, pero esos son bien poquitos. Además la gente es que se emociona con lo que yo estoy descubriendo. Dicen, ¡ah! Mira ese muchacho todo ingenuo, que yo así fuera igual de ingenuo cuando fuera caminando en esos lugares. O yo le preguntaría la misma tontería a la guía que él. O no, pues, es que no sepa cómo se llamaba. Vas a decir que otro, ¡ah! Gracias Luis, porque por ti yo aprendí esto. Entonces en YouTube hay de todo, pero pues esa es mi esencia, ¿no? Una persona normal y corriente que va descubriendo el mundo y su ciudad sobre todo, ¿no? Que llevamos 30, 40 años viviendo aquí. Nos damos cuenta que en verdad no conocemos nada más que lo que nos muestra la televisión. O lo que conocemos de la casa al trabajo, de la casa a la escuela. Yo me incluyo dentro de esas personas. El otro día un camarada me dice, ¡oye hermano! Voy a ir a tus tierras. ¿Qué me recomiendas? Y yo así de, ¡ay güey! ¿Qué le voy a recomendar? No me llegaba nada a la cabeza. Y le dije, bueno, pues puedes conocer esto a algún lugar, tal lugar. Y me dice, ¡oye! ¿Qué tal el zoológico? Y yo, ¡ah! Sí, cierto, también está el zoológico. Pero eso demuestra mi ignorancia en que no conozco qué hay en mi ciudad. Y ya empezar a ver tus videos de exploración, digo, ¡wey! Yo viví por... Oblatos. Por Oblatos y no sabía que estaba la hidroeléctrica. Porque sabía que la barranca había escuchado que había una hidroeléctrica, pero nunca la había visto ni por curiosidad. Y que lo de la barranca de los monos y tú... Y vivía aquí y no sabía ni qué pedo. Sí, así es, hermano. Pues, de hecho, una vez llegó una persona, esta persona se llama JP Garza. Es una persona que, junto a su esposa, se llama Xiaomi, su esposa, estaban recorriendo toda la República Mexicana por su bici tándem. Ellos salieron desde Yucatán, en avión, a Baja California. Y de Baja California se la vendaron e iban a regar a Yucatán. Entonces, cuando llegaron a Guadalajara, se buscaron ahí, como que les salían recomendados y de volada me contactaron. Y desde entonces yo tenía mi WhatsApp disponible para todo el público. Ya lo quité porque son una infinidad de mensajes los que te llegan y son casi, casi para darte los buenos días. Y pues, no, no tiene caso. Me contactaron por ahí y me dijeron, oye, hermano, ¿qué nos recomiendas? Le dije, te puedo recomendar lo turístico, ¿no? Que vayas a Tlequepaque, que vayas a Tequila Jalisco. Pues, los lugares turísticos. Pero ahora si quieres lugares, por así decirlo, para mi estilo, más chingones. Que no les quito ningún mérito a esos lugares, pero es donde todos van. Es lo que te quiere vender los ayuntamientos, pues. Que eso es lo chido, pero tenemos lugares mucho mejores que ocupamos, pues, darle más promoción para que vayan. Entonces, lo primero que se me ocurrió, le dije, ¿dónde andas? No, pues, ando en Guadalajara. Ahorita, vete al Palacio de las Vacas, ¿qué es eso? Y ahí en el Palacio de las Vacas me marcaron. Oye, amigo, no, muchas gracias, es un lugar hermoso de la fregada. Es que, pues, habíamos conocido lo turístico de la ciudad. ¿Cuántos días vas a estar? No, pues, ¿qué dos días? Ah, pues, mira, ¿por dónde vas a agarrar tu ruta en la bici por tu lado? ¿Qué te parece si nos vamos a Atequiza? ¿Conoces la hacienda de la Florida? ¿Conoces el teatro de Atequiza? Pues, donde ahí se proyectó la primera imagen a blanco y negro en toda la República Mexicana. ¿Ah, sí? Sí, sí, los hermanos Lumière mandaron un corresponsal. Eran los hermanos Lumière, muy amigos de Porfirio Díaz. Mandaron un corresponsal a la hacienda de Atequiza, que era una de las más grandes. Y empezaron a grabar algunas cosas, ¿no? Charrerías y cosas que tenían ahí. Y ahí mismo la proyectaron en el teatro. Esos son datos que muy poco conocen la gente. Entonces, me los llevé. Y, pues, bien. Y hasta ahorita somos buenos amigos. JP García y Xiaomi. De hecho, ahorita ellos ya recorrieron también Centroamérica en su bici. Y no sé que ahorita qué proyectos nuevos tengan. ¡Qué padre! ¿Qué es esto de lo de las vacas? ¿Palacio o qué dijiste? El Palacio de las Vacas es una finca muy antigua ahí en el centro de Guadalajara, donde fue la primera universidad para señoritas. Pero antes de eso, era una casa de un primo hermano de Porfirio Díaz. Se llamaba Segundo Díaz. Mucha gente dice que no era su primo. Yo hasta donde sé si era su primo. Uno tiene murales, tiene muebles antiguos, tiene figuras que vienen de Italia. O sea, pues, haz de cuenta que ahí se puede hacer un museo del terror, si quieres. Era restaurante. Cuando yo fui, te cobraban 150 pesos la entrada y te dan una copa vino tinto y te dan un tour. Eso sí, las personas que lo atienden no son amables. Yo ese día fui, quizás los agarré de buenas, pero es que voy a regresar y me tratan mal. O sea, me acabo de regresar hace una semana y iba a llevar a unas personas de México y me dijeron, sí, ven y graba. Y ya fui al día que quedamos y, no, no, es que no, pues, pero yo había hablado con usted. Y así como esa acción me ha pasado como tres veces, ya ahorita ya no es mi restaurante. Pero es un lugar muy hermoso. Si usted tiene su oportunidad, si ves manera de entrar, entra. Pero se le llama el Palacio de las Vacas porque está la casa, es en San Felipe, creo que se llama la calle. Y era de toda la manzana. Pero esa era la finca en especial, tiene arcos como si fueran árabes, las ventanas como árabes. Y a esta persona le gustaba el ganado. Entonces la gente decía, este es un palacio, pero mira las vacas. Y se le quedó el nombre del Palacio de las Vacas. Después pasó a ser propiedad de un gringo. Ese gringo falleció y ya estas personas fueron quienes adquirieron la casa. Eso es lo padre de conocer muchas cosas aquí en Guadalajara. Fíjate, yo desconocía, San Felipe está en zona centro. Sí, así es. Está muy cerca. Está de ahí del centro del Mercado Coronel. Te avientas como unos cinco minutos en llegar. Y la verdad yo creo que es de los mejores lugares que tenemos ahora sí en la zona metropolitana de Guadalajara. Todo está en la biblioteca. Está en la biblioteca. Luego me imagino que en su tiempo existió un cuarto secreto donde abrías los libros y entrabas. Y al otro lado es un baño con un jacuzzi viejo y con su cambiador y todo. Están las recámaras. En su momento tú la podías rentar, por ejemplo, para quedarte a dormir ahí. La rentabas y no. Y ya pues qué habitación quieres esta. O por ejemplo para comer. Aunque los muebles eran viejitos. No, pues yo reservo esta salita donde están estos muebles. Y el día que fui estaba comiendo a unas personas adentro de un cuarto. Así pues. Y yo dije, ah, esto es de valor histórico. O sea, pues cómo pues. Cómo yo voy a estar comiendo ahí con riesgo de que se les quede el café o algo en esto. Y ahorita ya en el restaurante. Ya lo rentan como para obras de teatro. Hay una obra de teatro que se llama Salo. Muy seguido se hace en el Palacio de las Vacas. Era acerca del Marqués de Sade. Pero son obras con contenido explícito pues. No, ya ahorita terminando este episodio. Lo voy a poner en recordatorio para mínimo echarme una vuelta y ver dónde es. Porque de verdad no conocer ni mi ciudad. Y era algo que todos los días pasaba por la zona centro cuando estaba joven. Y no conocer ni dónde era eso. Pues ya creo que me voy a quitar eso. Porque me dio pena con este conocido de que en realidad no conozco mi ciudad. Y yo dije, si yo le hubiera preguntado a él. Él sí me hubiera contestado. De, ah, mira, ve a tal lugar. Pero creo que, no generalizo. Pero creo que muchas personas sí tenemos este problema de no conocer lo que tenemos ahí. Queremos andar conociendo otros estados. O hay personas que ni siquiera conocen su propio país. Y quieren estar yendo a un ejemplo. Ah, quiero, mi sueño sería conocer las pirámides de Egipto. Que dices, bueno, estaría muy chingón conocer una de las maravillas. Pero aquí también tienes muchísima cultura. Sí, así es. Yo también, no sé si me preguntas. Algún día espero tener dinero y quiero conocer la pirámide de Egipto. Y Machu Picchu y Petra en Jordania. O sea, son mis tres lugares top que quiero conocer algún día. Pero, o sea, a veces sí tengo esa mentalidad de decir, bueno, pues no conozco ni mi México y tanto que tenemos. Por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de las pirámides de Egipto. No sé si sabías que nosotros tenemos la pirámide más grande del mundo. ¿Cuál viene siendo la de...? La de Cholula. ¿Cholula es más grande? Por mucho. O sea, la lleva de calle. O en cuestión de base. La base es mucho más grande. Quizás alta se anda pegando un tiro. Pero esa de Cholula, toda la gente pensaba que era un cerro. En la parte de arriba hay una capilla. Y cuando tú vas por la carretera a la autopista ahí en Puebla. Ves la capilla estaluzada y bien bonita. Y dices, es un cerro. Pero en realidad es una pirámide. De hecho, es una pirámide. Es una... Haz de cuenta que era un asentamiento pequeño. Y después esa civilización hizo otra pirámide más grande. Y luego hizo... Son tres pirámides en una. Pero ahí puedes bajar, conocer las tres pirámides por dentro. Está restringido el público. También yo espero algún día poder conocer ahí. Pero ahí existen ocho kilómetros de túnel. Existe un manantial que era sagrado para la civilización. O sea, son cosas que la gente la verdad ni... Ni conoce, ni se imagina que tenemos aquí. Entonces, también el día... Si voy a Cholula, ahorita puedo ir a grabar lo que cualquier turista va a conocer. Pero yo quiero entrar a las entrañas de Cholula. Entonces, si ese permiso me va a durar conocerlo en dos años, tres años. Prefiero esperar los tres años y conocer bien que conocer nada por encimita. Pero México está lleno de cosas. Ya ven, gente, mejor hay que conocer lo que tenemos local. Y ya después, si tenemos claro lo económico, pues darnos el gusto de ir a ver las pirámides de Guisa. Infinidad de cosas que hay en el mundo. Pero es cierto que en México tenemos muchas cosas. Y yo en lo personal he caído en este error de que lo más básico, ¿no? Que Catedral y que el Panteón de Belén. Y lo más básico. Pero de verdad, las cosas que quizá también creo yo, como tú lo mencionabas hace un momento, también parte ha tenido culpa al gobierno. Porque bien lo decías, este lugar que es patrimonio y demás, que estén comiendo y que se pueda tirar un café y que no cuiden lo que es parte de nuestra historia, pues también el gobierno ha tenido culpa de, en vez de promocionar cosas tan bonitas que tenemos, no lo hace. Sí, así es. Pues este caso del Palacio es particular. Hay nada que ver el gobierno. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, y quiero volver a regresar, quiero hacer un video más detallado. Ahorita que ya siento que tengo más callo como para hacer una especie de documentales. En la zona de Zapotlanejo hay una ciudad perdida. Es una ciudad murallada. Hay una ciudad que tiene su muralla grande. Me gusta que mida como para 8 kilómetros alrededor. Es una muralla de unos 3, 4 metros de pura piedra laja. Hay tumbas de tiro. La gente ahí la conoce como los edificios. Ese día yo me enteré de pura casualidad. Estaba buscando haciendas. Ese vez no tenía ni carro. Andaba en bici buscando algo por la zona. Que tuviera que pedalear 2, 3 horas. Me la aventaba en bici. Estaba buscando haciendas. Y no tuve éxito ese día. Y alguien me dijo. Oye, ¿por qué no vas a los edificios? ¿Dónde? No, pues dale aquí derecho. Y vas a encontrar el panteón. Y del panteón lo cruzas. Y le das derecho. Vas a ver un cerro. Y dije, no manches. Y ya fui. No, nadie sabía. Yo creo que lo querían mantener oculto. No, no sé. No sé. Hasta que una señora me dijo. Sí, pero el dueño es ahí. Y estás en su terreno. Y si te veo ahorita va a sacar la escopeta. Y te va a matar que me dicen. No, pues ándale que me salgo un chinga. Y ya con el tiempo conocí a una persona de ahí del poblado. Me dijo. No, sí, yo sé dónde es. Si quieres te llevo. Pero hay que rodear. Porque sí, la verdad. El señor. Sí. Eso de que te dijeron de la escopeta. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Estás en su propiedad. No, hay que rodear. Y ya rodeamos por otro lado y todo. Y llegué. Quizás está muy sencillo. Pero es parte de nuestra cultura. Más o menos. Ahorita yo creo que nosotros le damos mucho énfasis a lo coloniano. A lo que nos dejaron los españoles. Pero esas son nuestras raíces en verdad. Esto es lo que te hace identificarte. Encuentras una pirámide central. Claro. Teotihuacán cuando la encontraron. Era una pirámide ya como que desarmada. No estaba bonita así como estaba. Pues ya más o menos los arqueólogos van armando. Los huachimontones tampoco estaban así. Y pues dices, ah, ya eran pirámides circulares. Acaban de encontrar hace poco una pirámide en Jalostotitlán. Y tú vas y ahí te puedes dar cuenta bien de lo que te estoy diciendo. Una mitad es una pirámide parecida a Teotihuacán. Pero la otra mitad ves muchas piedras así tiradas. Entonces la gente, los arqueólogos lo van armando, lo van armando. Hasta que generan la pirámide que en teoría hubo ahí. Esta de Zapotlanejo es una gran pirámide también. Y ves cimentaciones de los antiguos ahí. Pero, o sea, todo bien. Un espacio que yo creo que era juego de pelota también. O algo lo utilizaban. Pero es como que una franja ahí. Pero sí hay que echarle. Y yo pregunté, oye, ¿sabe de esto? Ahora sí, Elina. Me dijeron, no, sí saben de ello. Pero ahí está. Ahí está. Te aseguro, fui hace como dos años. Si voy ahorita, te aseguro que está igual. Lo tienen descuidado. Sí, y ese lugar ya está saqueado. Pues es que si hay personas que van y van buscando monos y todo. A veces yo encontré pedazos grandes de vasijas. Quebrados, pues. Pero si uno se pone a buscarle, seguro vas a encontrar algo. Ahorita me dejaste una duda. ¿Las pirámides de Teotihuacán estaban desarmadas cuando se encontraron? No desarmadas. Pero las primeras imágenes que he visto de Teotihuacán era como cerro. Como la de Cholula. O sea, ya había hasta ramas y todo. O sea, era como si fuera un cerrote. O sea, hay pedazos que se reconstruyen. O sea, se limpian y todo. Y pues hay pedazos que iban a ser destruidos por la misma naturaleza. Imagínate que salga un árbol ahí adentro. Pues va a botar ese pedazo de piedras. Esas son pirámides de una magnitud muy, muy grande. Pero sí hubo pedazos de reconstrucción en algunas partes. Estas son pirámides más pequeñas. Entonces, no recuerdo cómo se llaman esas. Pero igual busca un día en internet las pirámides de Jalostotitlán. Y ahí creo que los que nos están oyendo se ponen una idea normalmente de cómo se encuentran estos pequeños asentamientos indígenas. Y ahorita una parte es una pirámide muy hermosa. Pero la ves por la parte de atrás. Y dices, no, esto no era una pirámide. Lo fueron. La misma gente, ¿no? Bueno, los arqueólogos. Los arqueólogos. Sí, o sea, te da una idea de cómo era la construcción. Y dices, ah, bueno, este tumultó. Pues tuvo que ser aquí. Aquí yo creo que eran escalones. O sea, sí se asemejan mucho a la realidad. Las de Iguacana sí son. Pues que eran enormes. Son enormes. Pero, por ejemplo, Cholula. Cholula, también la gente búsquese y ve a Cholula. No está destapada totalmente la pirámide. De un lado van a ver tierra. Y de la otra, pues ya se ven ahí los niveles de la pirámide. Y algunos accesos a los túneles y todo eso. Pero sí, una pirámide no te la vas a encontrar así como ahorita la vemos. Sí.